No puedo olvidar que alguien de ustedes me dijo un día que lo acusaban de rico, ¿verdad? Y yo les dije, no, pues imagínense un libanés que fuera pobre, estaríamos perdidos, ¿verdad? Porque no hay libanés, no hay libanés pobre. Yo creo que Gali tiene una gran entrada, una gran oportunidad, aunque sea por poco tiempo, y que tiene todo el camino trazado por el gobierno anterior y todo un pueblo que seguramente lo recibe bien. Yo estoy seguro que su personalidad y deseo que su equipo le ayude mucho para lograr que realmente no se pierda este esfuerzo y que todo lo que ustedes como poblanos vean con razón que se ha hecho mal en esta administración, es sencillamente que se corrija. Gali, yo espero mucho de él y yo creo que ustedes no solo deben esperar, deben exigirle y deben apoyar. Se acabó la entrevista.